Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Comenzamos este día con la seguridad de la compañía de nuestro Creador en nuestras vidas. Hoy meditaremos siguiendo el relato acerca del día de Pentecostés que empezamos ayer. El versículo de hoy se encuentra en Hechos, en el capítulo 2, el versículo 17, y dice así. En los postreros días, dice Dios, desamaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta es Palabra de Dios. Pedro está continuando hablando, y en este versículo específico hace referencia al profeta Joel, que en el capítulo 2, versículo 28, él nos habla precisamente acerca del desamamiento del Espíritu Santo. Ahí es donde se enfoca en la promesa de Dios de que su Espíritu Santo será desamado sobre toda carne. Por lo tanto, lo que sucedió el día de Pentecostés era el cumplimiento de esa promesa que habíamos encontrado en el Antiguo Testamento. Joel, mayormente, profetizó sobre el juicio que iba a venir al Antiguo Israel. Pero entre las muchas advertencias de juicio, Dios también dio varias palabras de promesa, promesas de bendición futura, como esta que anuncia un desamamiento del Espíritu Santo. Aunque pasarían unos 2,000 años hasta el nacimiento de Jesús, hasta este punto la historia había estado corriendo hacia un punto del último establecimiento del reino de Dios en la tierra. Pero a partir de este momento, la historia cose paralela a ese punto, lista en cualquier momento para la consumación. Por lo tanto, Pedro está citando y está explicando lo que están viendo las personas alrededor, todos aquellos que estaban en aquel momento reunidos en Jerusalén. Y es por eso que dice, El Espíritu Santo desamado sobre la gente. Antes, como podemos ver, el Espíritu Santo era dado en gotas. Es decir, que era dado a cierto grupo de personas con un propósito específico. Por lo tanto, podemos asumir que en el Antiguo Pacto, ciertas personas fueron llenas con el Espíritu en ciertos tiempos para propósitos específicos. Ahora, bajo el Nuevo Pacto, el desame del Espíritu Santo es para todo aquel que invocare el nombre del Señor, incluso siervos y siervas. No se había previsto ni prometido una presencia permanente del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Esto ahora cambiaba en el Nuevo Pacto. Es por eso, hermano y hermana, que es tan importante el nacimiento de Jesús y todo su ministerio. Y por supuesto, el ministerio que después continuaron cada uno de los discípulos. Y que ahora nosotros también somos herederos de ese ministerio. Por lo tanto, somos herederos de la promesa del desamamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios porque es un Dios que cumple sus promesas. Que permanentemente nos cuida y nos protege. Que así como Él nos dice que va a estar desde el principio de nuestras vidas hasta el final de nuestros días, Él así lo cumple. Por eso es que hoy podemos sentir en nuestro propio diario vivir que el Espíritu Santo nos acompaña y nos cuida. Acompáñenme, por favor, para orar el día de hoy. Pongamos delante de nuestro Señor nuestras preocupaciones. Y diga conmigo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por cada una de las bendiciones que tú desamas en nuestras vidas. Por tu cuidado y protección permanente. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos consuela y alienta en momentos de tristeza y preocupación. Porque tu Espíritu Santo nos da el valor para seguir adelante, reconociendo que tus promesas de amor se cumplen en nuestras vidas. Y así también en la vida de nuestros hijos. Gracias, Amantísimo Padre. Gracias por tu Hijo Santo, tu Hijo Jesús, que vino a nosotros y caminó con nosotros y nos enseñó que ahora todos somos parte de una familia. A ti sea toda la gloria y toda la onza por los siglos de los siglos. Amén. Transformados por la Fe Hoy Traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland